Si nos especializamos, estamos reduciendo mucho las oportunidades laborales a las que podemos acceder. Muy buenas y bienvenido a otro vídeo en el canal de DevExperto. Hoy vamos a tratar otro tema que me habéis preguntado muchísimo. En casi todas las sesiones individuales que he tenido en el programa de Architect Coders, me van un poco por este camino haciéndome esta pregunta. Y quería grabar un vídeo público para resolverla definitivamente y daros mi opinión al respecto. El tema es sobre si es más importante especializarse en algo o tener muchos conocimientos, aunque menos profundos, de varias plataformas diferentes. Es decir, la diferencia entre ser especialistas en Android o tratar temas también sobre backend, iOS, Flutter, etc. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de hacerlo por un camino o por el otro? Y la duda viene muchas veces sobre temas de más sobre temores, sobre cómo vamos a seguir avanzando en nuestra carrera profesional y cuáles son las limitaciones que nos estamos poniendo. Porque claro, si nos especializamos, estamos reduciendo mucho las oportunidades laborales a las que podemos acceder. Pero por otro lado, tendremos algunas ventajas que son las que iremos tratando poco a poco en este vídeo. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Mi opinión es que es mucho mejor especializarse que aprender muy poco sobre muchos temas diferentes. Y ahora te voy a ir dando las razones por las que opino que esta vertiente es mucho mejor que la otra. La primera razón es porque es mucho más fácil destacar. Imagínate que tienes que destacar para una posición de backend y tus conocimientos son parte de Android, parte de iOS, parte de backend, pero en ninguno eres muy especialista. ¿Cómo vas a defender esa posición frente a otras personas que están muy especializadas en esas tecnologías en particular? Va a ser completamente imposible. Incluso iría más allá. No es lo mismo especializarse en backend en una tecnología o en otra. Así que si para un puesto en particular están buscando a una persona sobre una tecnología específica, obviamente el que sea experto en ella va a tener muchas más posibilidades que la persona que tenga conocimientos más amplios, pero menos profundos de cada uno de los temas. Y esto en Android pasa absolutamente igual. Imaginaos que vais a una empresa en la que están buscando un desarrollador Android y vosotros tenéis conocimientos de varias plataformas de desarrollo. Digamos, sabéis algo de iOS, algo de Android, algo de plataformas híbridas como Flutter, pero en ninguna destacáis especialmente. Pues durante el proceso de selección, obviamente al tener que hacer filtros y elegir a unas personas sobre otras, pues van a elegir a las que tengan mucha más experiencia y durante más años en una única tecnología que aquellos que han ido saltando de unas a otras. Porque les va a dar más seguridad el hecho de que esa persona haya profundizado más en esa plataforma en particular. Por otro lado, los salarios también suelen ser más altos. Cuando una empresa busca a alguien especializado, también va a pagar más por ello. Y por el contrario, empresas que buscan perfiles más generalistas también normalmente van a pagar menos por ello. Porque son empresas que primero no pueden permitirse equipos mayores y no contratarían especialistas en cada uno de los sectores. Y segundo, al no estar invirtiendo en distintos perfiles, seguramente eso es porque tampoco valoran mucho la parte tecnológica de sus empresas y por tanto no van a valorar mucho la posición a la que estás optando. En estas empresas se suele pagar muy poco y además las personas que acceden tienen que hacer de todo y en unas condiciones normalmente no muy saludables para el trabajador. Al no valorarlo y esperar de esa persona muchísimo a cambio, vas a tener sueldos bajos con una carga de trabajo enorme. Y muy relacionado con el tema de la especialización y el salario, también hablaríamos de que cuando nos especializamos en algo es mucho más fácil posicionarnos. Al final, una forma muy buena de acceder a mejores ofertas laborales es mediante la marca personal y el posicionamiento en el sector y haciéndolo sobre temas generalistas no va a servir de mucho. Imagina que escribes un blog en el que un día escribes algo sobre Android, otro día algo sobre backend, otro día algo sobre cómo desarrollar web... La persona que llega a tu blog leerá ese artículo y se irá porque el resto de temas que tratas en tu blog no le interesan para nada. Sin embargo, si te enfocas en una tecnología concreta y en un público en particular, esas personas que lleguen a tu blog verán que todo el resto del contenido es muy interesante y podrás crear una comunidad alrededor de ello. Al final, una comunidad lo que hace es generar marca personal y esa marca personal te va a servir para poder optar a mejores puestos de trabajo. No hay nada mejor que llegar a una entrevista de trabajo donde las personas que te están entrevistando han conseguido solucionar problemas gracias a tu blog o te conocen porque has dado alguna charla en algún evento o te siguen por las redes sociales. Y todo esto solo se consigue si realmente te enfocas en una tecnología en concreto. Por otro lado, además, la competencia será mucho menor. Hoy en día ya sabes que hay montones de blogs, montones de artículos y conseguir destacar sobre ellos solo depende de cómo de específico seas en la temática. Hoy en día ya incluso empieza a ser complicado destacar con un blog que hables de todo Android en general. A lo mejor puedes especializarte en Colding para Android, como es mi caso, o puedes especializarte en Colding multiplataforma, que es algo que seguramente a futuro dará mucho que hablar. Por tanto, cuanto más específico seas, reduces más el número de personas que van a acceder a ti, pero esas personas van a estar mucho más cualificadas, que se dice en el mundo del marketing. Es decir, son personas que están mucho más interesadas en lo que tú le vas a contar cada día y por tanto va a ser más sencillo convencerles de que eres la persona ideal para trabajar con ellas en su equipo o en el futuro si decides ampliar tu abanico que tú eres la persona ideal para enseñarles esa tecnología. Y además, y no menos importante, también es muy útil para poder seguir el ritmo de evolución del mundo del desarrollo. Imagina lo difícil que es ya estar al día con todo lo que surge dentro del desarrollo Android como si encima intentas ir un paso más allá y aprender sobre distintas tecnologías. Es imposible ser bueno en muchas cosas a la vez porque no da la vida para aprender todo lo que necesitarías para convertirte en un experto en la temática. Así que por eso es otra recomendación extra que te doy. Si quieres tener, además de una especialización, un poco de salud mental, te recomiendo que te enfoques en una tecnología en particular o incluso en un nicho aún más pequeño dentro de esa tecnología para poder llevar al día todo lo que surge y poder estar un poco pendiente de las novedades del sector. Pero por otro lado también me preguntan mucho ¿y qué ocurre si un día Android desaparece? Y ahora estoy 100% especializado en Android y no tengo ninguna forma de moverme a otro sector. Pues la verdad es que la respuesta a esta pregunta es bien sencilla. Primero, porque Android no va a desaparecer de la noche a la mañana. Imaginemos que, por ejemplo, mañana surgiera Fuxia, el nuevo sistema operativo de Google que algunos nombran por ahí de vez en cuando y que el desarrollo en Android no fuera posible dentro de la plataforma de Fuxia. Cosa que es bastante improbable incluso aunque Fuxia apareciera. Pues aún así, piensa que aún hoy en día tenemos una gran base de usuarios que utilizan Android en su día a día y por tanto el desarrollo de Android no podría desaparecer de un día para otro. Con toda probabilidad necesitaríamos por lo menos de 5 a 10 años para que una tecnología muriera y diera paso a la siguiente. Nadie va a abandonar Android de la noche a la mañana. Y por otro lado, si Google se planteara sacar otro sistema operativo con casi toda seguridad tendría soporte para aplicaciones Android porque si no la transición para ellos sería súper complicada. Así que yo no auguro una desaparición de las aplicaciones Android en un tiempo muy temprano. Obviamente, viviendo en el sector en el que vivimos es más que probable que tengamos que cambiar de tecnología varias veces a lo largo de nuestra carrera. Pero probablemente lo haremos nosotros por propia iniciativa antes de que ocurra realmente. Así que no deberíamos preocuparnos tanto por eso sino más bien por aprender conocimientos que sean transversales a cualquier tecnología. Lo que siempre comento, que es más importante aprender cómo programar bien que aprender todas las librerías que se utilizan en el desarrollo Android todos los detalles del framework que al final solo vamos a utilizar en ocasiones muy contadas. Es mejor centrarse en temas de calidad de software, en arquitecturas, en testing y una vez que tengamos dominado todo eso, por supuesto, podemos ir más allá y especializarnos más a fondo en cómo funciona cada uno de los pequeños detalles de esa tecnología. Pero si aprendemos, por ejemplo, cómo funciona la arquitectura clean eso no lo vamos a poder llevar a cualquier tecnología. Podemos ir a desarrollar en iOS y la arquitectura clean existe a lo mejor con pequeños matices pero se puede aplicar allí. O si aprendemos temas de calidad de software como cómo escribir un código que sea fácil de leer y fácil de comprender para las personas que lleguen más adelante a ver ese código pues todo eso te lo puedes extrapolar a cualquier tecnología también. El tema es cómo pensar en la cantidad de métodos que va a tener una clase o el número de argumentos de cada método, el tamaño de los métodos para que no sean demasiado grandes, los nombres de las funciones, de las variables todo eso aplica en cualquier tecnología y te va a ser muy útil para poder adaptarte cuando te vayas moviendo entre diferentes tecnologías. Así que mi recomendación, como siempre, es que te centres mucho en temas de calidad de software y no tanto en los pequeños detalles de implementación como son las librerías y las APIs del framework. Por último, esto no quiere decir que no aprendas otras cosas, siempre es súper útil ver otros lenguajes, otras tecnologías porque eso va a abrir mucho tu mente y te va a ayudar a convertirte en mejor desarrollador. Lo que sí que te recomiendo es que de cara a la galería de lo que los demás perciben de ti sí que seas un referente en alguna tecnología específica. Por ejemplo, aunque yo en mis ratos libres decida aprender cómo desarrollar en backend que actualmente no es el caso pero me encantaría hacerlo, eso no quiere decir que de forma pública yo me centre en desarrollo Android y escriba artículos sobre Android, hable en YouTube sobre Android y que cuando opte a un puesto de trabajo esté mucho mejor posicionado en esa tecnología que en cualquier otra. Pero por supuesto, aprender sobre otras tecnologías te va a ayudar muchísimo y nunca está de más. Lo que ocurre siempre es que nuestro tiempo es limitado y tenemos que tomar decisiones sobre qué aprendemos y qué no y cuando tengamos las dos opciones mi recomendación es que te centres más en cómo destacar en una plataforma en concreto. Lo que sí que te recomiendo 100% es que hagas lo que hagas y aprendas lo que aprendas que te apasione al 100% lo que estás aprendiendo porque al final es lo que te va a dar la energía y la fuerza para seguir aprendiendo, para seguir investigando y para avanzar en esa dirección. Incluso aunque te haya dicho aquí que en mi opinión especializarse es lo ideal si a ti te gusta más aprender sobre muchas tecnologías diferentes y ver cómo interactúan entre ellas siempre hay hueco en el mercado para todo tipo de perfiles. Así que en definitiva lo que más va a sumar y lo que más va a aportar en una entrevista de trabajo es la pasión que aportes y el valor que le des a la empresa y yo siempre recomiendo que independientemente de cuál sea la tendencia del mercado y de cuál sea lo más ideal para seguir avanzando en realidad le tenemos que echar tantas horas y tanto esfuerzo que lo más importante es que te apasione y que te haga seguir con la ilusión de aprender nuevas cosas y de seguir evolucionando. Así que esa es mi recomendación final independientemente de todo lo que haya dicho en este vídeo céntrate en lo que realmente te apasione, con lo que disfrutes y lo que te haga levantarte cada día con fuerza por las mañanas. Y si te ha gustado este tipo de contenido házmelo saber aquí debajo en los comentarios para recibir tu feedback y también proponerme otros temas que pueda tratar en el futuro y cuéntame un poco también cuál es tu opinión al respecto de este tema. Y como siempre haz clic en suscribirte aquí debajo y en la campana para que sigas recibiendo información cada vez que publique un nuevo vídeo al respecto. También en el primer comentario y en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas suscribirte a la próxima edición del curso gratuito de Arquitect Codes donde hablo muy a fondo sobre cómo enfocarse más en aprender temas más transversales en vez de centrarse tanto en temas concretos. Y además te daré una hoja de ruta para que puedas avanzar por ti mismo en esa dirección. Y sin más aquí acabo con este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!